Hola amigos, en esta ocasión vamos a reproducir Vaporub por esquejes, así que bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a cortar algunos tallitos de ese Vaporub que bueno, está padrísimo y voy a empezar a cortar pues algunas puntas para empezar a enraizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedes tener varias alternativas, las puedes meter en agua y dejar que empiecen ahí a enraizar poco a poco estas plantitas, que la verdad es muy fácil, yo he tenido varias que pues se me han enraizado de manera muy sencilla y bueno, pues en este caso las voy a ir juntando en este colador para ir pues viendo cuántos esquejes voy a juntar nada más. No quiero lastimar tanto a mi planta madre, así que voy a cortar solamente algunas para hacer la prueba. La manera que a mí se me ha hecho más sencilla para poder enraizarlas es plantarlas directamente, aunque la verdad es que hay muchas personitas que recomiendan hacerlo pues de alguna manera plantándolas después de enraizarlas en agua. Y yo lo que voy a hacer con cada una de estas puntas que he cortado es quitar las hojitas para dejar una parte de tallito libre y de esta manera las voy a meter en tierra. La tierra yo la utilizo húmeda y bueno, pues trato de cuidar que no se me pudran. Entonces bueno, pues de esta forma se te van a ir dando poco a poco. Te voy a mostrar una que ya tiene rato que la planté y va perfectamente y la planté con esta misma técnica, ¿vale? Como te puedes dar cuenta la planté sin mucha aspiración esta pequeña plantita de evaporup y bueno, pues lo único que hice fue ensartarla igual que estos otros palitos que tengo por acá que bueno, pues afortunadamente también ya me empezaron a dar algunos brotes. Así es como me ha funcionado a mí el hecho de enraizar poco a poco. Te decía, mira, en este caso si lo ves corté los trocitos o bueno, los corté un poco grandes pero bueno, pues ya tienen algunos brotes que me dan la indicación de que ya sobrevivieron y que van a empezar a vivir por sí solos, al igual que mi evaporup que también ya tiene pequeñas hojitas nuevas. Y bueno, lo único que hice fue ensartarlo sobre la tierra húmeda y de esta manera pues ya se ha ido reproduciendo mi evaporup. Así que inténtalo y cuéntame qué tal te resulta.